¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos. Su servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención. Bandera verde, bienvenidos a Racing Team. Pues bien amigos, en esta ocasión vamos a estar platicando del bendito mercado de pilotos. Este tema que nos tiene las últimas semanas. ¿Qué si Pierre Gasly? ¿Qué si Valtteri Bottas? ¿Qué si George Russell? Sergio Pérez también checó, no tiene asiento confirmado para la próxima temporada. Nicolás Latifi seguirá en Williams o no. Bueno, todo este mercado de pilotos que nos tiene atentos a lo que va a suceder con los pilotos. Pues bien, ahora un medio europeo. Ellos ya dan por entendido en algunas fuentes que ya es cuestión de momentos de afinar cualquier cosilla para que Sergio Pérez pueda ligarse otra vez a la escudería Red Bull la próxima temporada. Estamos platicando cuáles son esos detallitos que pueden estar entorpeciendo la negociación. Pero bueno, creo yo que va por muy buen camino. Como también declaraciones del doctor Helmut Marcos sobre Pierre Gasly y sobre Sergio Pérez. Argumentando que Checo, ojo con el dato, en ocasiones está por encima o en el nivel de Max Verstappen. Muy, muy interesante. Y si es que Pierre Gasly es o no candidato para llegar a Red Bull. Porque, ah, cómo se ha movido Pierre Gasly en estos últimos días. Están mencionando de que ya quiere el lugar de Checo, que quiere regresar a Red Bull, que si no el muñeco se les va y se va a otra escudería. Bueno, ha sido de los pilotos que más ha estado movidito en este mercado de pilotos. También estamos platicando de la extensión del convenio laboral que tiene Alfa Romeo con Sauber. Estaremos platicando en qué puede influir esto en el mercado de pilotos. Porque es muy interesante. Esta renovación del contrato, vamos a ver en qué puede influir. Como también felicidades para todos los tifos. Hoy cumple años la escudería Ferrari que obtuvo su primer victoria dentro de la Fórmula 1. Así es, señores, vamos a meternos, no sin antes invitarlos a que entren a la dinámica, al concurso que tenemos para que se gane una botella de mezcal Maremoto. Orgulloso patrocinador del Racing Team. Aquí abajito en la descripción del video hay un link. Dele, y ahí vienen todas las bases para que se haga acreedor a esta botella. Que estaremos dando el ganador en el post carrera del día domingo de Silverstone. Pues bien, señores, nos metemos de lleno ya ahora sí en el tema. Porque según este medio europeo, ya hay algunas cositas que están impidiendo que Sergio Pérez termine por renovar ya prácticamente con Red Bull. Que son las siguientes. Sergio Pérez quiere un contrato, o la gente Sergio Pérez quisiera un contrato por dos años. Que es lo que se ha venido manejando y supuestamente Red Bull quiere dar un contrato por un año. Yo creo que van a llegar a un acuerdo tarde que temprano. Y es lo que hemos venido platicando aquí en el canal desde hace tiempo. Ok. Hay una situación que tiene enamorada a la gente de Red Bull, incluido Max Verstappen. Ojo, porque Max Verstappen argumenta cuál es la diferencia entre Sergio Pérez, Pierre Gasly y Alexander Albon. Según Max, Alexander Albon y Pierre Gasly querían hacer lo que ellos decían. O sea, quiero que el monoplaza me lo acoplen a mi forma de manejo. Eso es lo que dice Max Verstappen. Y él está encantado con Checo porque él argumenta de que, al contrario, Sergio Pérez es el que se está acoplando al manejo del RB16B. O sea, es muy, muy diferente y está obteniendo muy buenos dividendos. También el Dr. Helmut Marcos se muestra muy contento. Ellos no olvidan la situación de Bakú, de cómo contuvo a Luis Hamilton el podio de Francia. O sea, hablamos de la circunstancia esta que sucedió con Lando Norris en este último Gran Premio. Pero bueno, si tú te pones a ver qué pasa si efectúa el rebase y no pasa nada, de otra cosa mejor se estuviera platicando. Pero están muy, muy contentos con Sergio Pérez. Están muy satisfechos con el piloto mexicano. No ha llegado o no han tenido, después de Daniel Richardo, un piloto tan consistente como Checo. Ha sido el piloto, en cuanto a números, después de Daniel Richardo, que ha sido compañero de equipo de Max Verstappen, que mejores puntos ha llevado o que mejores estadísticas tiene contra Max Verstappen. Esto no es fácil. A ver, es que volvemos a lo mismo. Sacas a Sergio Pérez o no lo renuevas, ¿a quién vas a llevar? O sea, ¿a quién vas a llevar? La verdad, ahorita está en tercer lugar en el campeonato de constructores. Reclamales. O sea, están obteniendo el resultado hasta el momento. Y también está colaborando ahí con sus actuaciones para que Max Verstappen se pueda consolidar como el primer lugar también en el campeonato de pilotos. Entonces, pues, la relación es redonda. Todo está redondo, todo está hecho para que puedan renovar a Sergio Pérez en cualquier momento. Puede ser en este parón el anuncio de que Sergio Pérez puede ser renovado por Red Bull para la próxima temporada. Y es lo que en verdad se espera. O sea, yo la verdad se me era muy, muy raro que Red Bull no renovara a Sergio Pérez. Pero como bien decimos y como bien platicamos en esta Fórmula 1, todo puede pasar. Y platicando también del Dr. Helmut Marko, ojo con las declaraciones que da porque él dice que en algunas carreras Sergio Pérez está al nivel de Max Verstappen o superior a Max Perring. Y es que el Dr. Helmut Marko hace alusión a Alexander Albon de la temporada pasada. Fíjense lo que comenta. La diferencia es que Pérez tiene más consistencia cuando maneja su clasificación como en segundo lugar en Imola o tercero en el Red Bull Ring. Esos son resultados que Albon no tuvo. Y ojo con este dato. Y en carrera casi está por encima del nivel de Max Verstappen cuando tiene viaje libre. O sea, cuando tiene vía libre Sergio Pérez marca muy, muy buenos registros. Esto, la verdad, y está en la telemetría, está en la telemetría. Recordamos aquel podio de Francia, cómo se vino descontando tiempo, tiempo, tiempo hasta alcanzar a Valtteri Bottas. ¿Por qué? Porque tenía vía libre y los tiempos de Sergio Pérez andaba volando. En Mónaco también en momentos anduvo mucho más rápido que Max Verstappen. También en Bakú en algún momento también rodó más rápido. En Austria, cuando al último ya no le alcanzó a Checo para pasar a Valtteri Bottas, pero anduvo rodando muy, muy rápido el piloto mexicano. Y eso es a lo que hace alusión Helmut Marko. En ocasiones, en verdad, está al nivel de Max Verstappen o superior el piloto mexicano. Ellos saben que Checo tiene un gran ritmo de carrera. Hay que pulir algunas cosas, como es la clasificación, pero son el mismo Checo lo sabe y la misma gente de Red Bull lo sabe. Pero imagínense cuando Checo pula la clasificación y con el ritmo de carrera que tienen. Díganme ustedes, ¿Red Bull lo va a dejar libre? O sea, son cosas de sentido común. Cosas de sentido común, pero bueno, en Fórmula 1 ya sabemos que todo se puede dar. Y también el que habló hace poco en alusión a que quería el asiento de Sergio Pérez era Pierre Gasly, como lo hemos venido platicando. Y una de las declaraciones que dio Pierre Gasly fue, no soy el mismo piloto que aquel 2019. O sea, soy un piloto más maduro, soy un piloto más hecho. En aquel 2019 cometí errores, pero bueno, no soy el mismo. A lo que el Dr. Marco comenta lo siguiente. Estoy totalmente de acuerdo con él. Este es el mejor Pierre Gasly que hemos visto hasta ahora. Comentó para Motorsports, pero también fíjense con las declaraciones que dice el Dr. Helmut Marco. Por el momento, la cuestión de un posible regreso no se plantea. Es lo que dice Helmut Marco, que por el momento no se plantea que Pierre Gasly pueda llegar de nueva cuenta al equipo Red Bull. Yo pienso que en esta situación del mercado de pilotos, háblese de cualquier equipo, de cualquier piloto. Ya cuando lo defines, ya cuando defines a tu alineación, ya le das tranquilidad también a tus pilotos. Porque bien que mal, aunque se rumora o se dice mucho que Sergio va a continuar, yo creo que hasta no tener la firma y la certeza de que va a estar para la próxima temporada, es tranquilidad. Lo mismo Pierre Gasly, aunque Pierre Gasly tiene contrato con Alfa Tauri. O sea, Pierre Gasly no tendría por qué preocuparse, pero él quiere el asiento grande. Pero él tiene contrato, Russell, que se dice ya cantadito que va para Mercedes, Valtteri Bottas, que va a pasar con Valtteri. Y es precisamente lo que vamos a platicar en el siguiente tema, que va relacionado un poquitín a Valtteri Bottas, que es el convenio que ampliaron tanto la gente de Alfa Romeo como Sauber. Recordarán que aquel convenio inició en el 2018 prácticamente con patrocinador directo, Alfa Romeo de Sauber. Y ya han venido con un convenio en el cual ya prácticamente se le cambió de nombre al equipo, pero no perdamos la vista, no perdamos la perspectiva de que Sauber es equipo, pero con el nombre de Alfa Romeo que le inyecta dinero. Pues bien, ¿en qué puede afectar esto al mercado de pilotos? Se dice que el acuerdo, son por tres años más el acuerdo, porque Alfa Romeo quería, estaba motivado Alfa Romeo para continuar con esta nueva Fórmula 1 a partir del próximo año. Ellos ya se estaban planteando el retirarse y dejar a Sauber otra vez a la expectativa, a la deriva. Pero bueno, este cambio de reglas para el próximo año se abre para que Alfa Romeo se vuelva a motivar y vuelva a firmar. ¿El mercado de pilotos en qué puede afectar? Se dice mucho que la condición también es que puedan tener un piloto Ferrari ahí. Se abre la posibilidad para Mick Schumacher, para Robert Swartzman o para Callum Eilert. Pero ojo, está Antonio Giovinazzi. Antonio Giovinazzi es parte de esa estrategia, es parte de que es piloto Ferrari. Entonces pues ahí está, o sea, se comentan de los chavos, pero también Sauber dice, bueno, yo estoy cumpliendo, pues yo tengo a Antonio Giovinazzi y es de tu escuela. Mira, entonces es tu piloto reserva, aparte, mejor vamos a platicarlo. Y se dice que la gente de Alfa Romeo está muy interesada en que pueda llegar Valtteri Bottas. Ya lo hemos comentado en videos pasados. Esto, vaya, sería interesante. Hay que ver si Kimi Raikkonen va a continuar o no. Aunque algunos reportes indican que Kimi ya podría estar dando un paso al costado al final de la temporada. Y es por eso que suena el rumor de Valtteri Bottas para llegar a la escudería Alfa Romeo junto a Antonio Giovinazzi. Está también la opción de Williams. Vaya, es que el mercado de pilotos está muy, muy calentito. Ahora resulta que hasta Nico Hülkenberg suena para Williams. Vaya, la verdad que está muy, muy, está muy complejo este mercado de pilotos. Vamos a ver en qué termina toda esa situación. Señores, muchas felicidades para todos, para todos los tifosis. Porque hoy, hace 70 años, así es, señoras, hace 70 años, José Froilán González le daba a Ferrari su primer victoria en la Fórmula 1 en Silverstone. Muchas felicidades para esta escudería. La quieres, la odias, pero Ferrari no pasa inadvertido. Eso sí, Ferrari siempre, siempre está. Después de eso ya han llegado a 273 victorias de Ferrari y es una leyenda auténtica de la Fórmula 1. Siempre que una persona nueva llega a la Fórmula 1, ya sea por, por esta serie de Netflix, por donde ustedes quieran. La Fórmula 1, pum, la relacionas con Ferrari. Para bien o para mal, la relacionas con el cabalino rampante. Así es que felicidades. Hoy, hace 70 años, llegaron a su primer victoria en la máxima categoría. No se les olvide de suscribirse, denle a la campanita de notificaciones. Espero que les haya gustado todos, todos los temas. Pero sobre todo, déjenme aquí en los comentarios su opinión sobre la posible renovación de Sergio Pérez. Al fin y al cabo, usted es el último que hace su propia opinión, ¿vale? Su servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención. Y con esto llegamos a la bandera de cuadros. Esto fue Racing Team. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!